Por favor responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más Perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar Coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca es la tuya, la quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que se borra Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Necesito decirte amigas Necesito decir que te amo Haberte al oído Decirte mi amor Oh, 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 oh Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de ti, mi amor Ven a enfriar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Tu sueño con vos Ah, ah 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 ah